Hola a todos mis suscriptores, youtube, mi familia, mi ser, mi todo Quiero agradecer, antes de empezar, a algunos de los que ya estáis aquí Viendo el vídeo, porque ya sabéis de lo que va Y antes de empezar, ya que quiero agradeceros que estáis aquí Y a los que no saben de qué va, os enteraréis muy pronto Hola a todos, de nuevo, el vídeo de hoy no será un vídeo normal En el vídeo de hoy, abriré mis más profundos sentimientos para mostraroslos Podría hacer un vídeo vlog normal, pero no quería que se me viera llorar cada minuto según voy leyendo esto La razón es porque tengo que sacar a mis perros de mi casa y por lo tanto de mi vida Porque mi madre lleva tiempo con una enfermedad progresiva que le provoca alergia a cualquier tipo de animal con pelaje Es decir, conejos, cobayas, hámsters, perros, gatos Es por eso que he decidido hacer este merecido homenaje a dos de los mejores amigos que nunca he tenido en mi vida Sé que muchas veces no los he tratado como debería Cuando de la mitad de las veces era yo el que tenía la culpa He pagado con vosotros las cosas cuando no tenía nada que ver con vosotros También os doy las gracias Gracias por no ser solo perros Habéis sido hermanos, amigos, compañeros de carreras, de juego Habéis sido el apoyo incondicional que en muchos momentos duros he necesitado Habéis sido los que siempre habéis estado allí cuando he necesitado un abrazo Aunque para vosotros no hubiera significado mucho A mí me habéis hecho muchísimo más fuerte de lo que vosotros podéis imaginar Ojalá pudierais entenderme lo que estoy diciendo Para pediros una y mil veces perdón Por todos los daños que, directa o indirecta, habéis recibido de mí También os diría que no quiero que estéis nunca tristes Quiero que viváis, quiero que fuera de esta casa seáis lo que no habéis podido ser dentro Perros, perros que puedan correr, respirar aire puro Y divertirse sin límites Ya que en un piso de pocos metros no se puede tener mucha actividad Os juro y os prometo que seguiré adelante Que no cesaré nunca en mi camino Por dura que sea la caída Por mí y por vosotros, os lo debo Este es el texto y las fotos que guardaré Desde aquí hasta el final de mis días Estoy seguro de que algún día nos volveremos a ver En más de alguna ocasión Pero si no nos vemos Si no nos vemos Nunca os No os olvidéis de estas palabras Adiós chincos Siempre os llevaré aquí dentro En mi corazón Si alguien sabe lo que es estar llorando Y que vengan tus perros Y se te pongan cada uno A un lado Y te empiecen a empujar Para que te levantes Para que sigas adelante sin parar Para que no decaigas nunca Si alguno lo sabéis Entenderá estas palabras También quiero mandar un mensaje a mi madre Tú no tienes la culpa La vida nunca deja de darnos golpes a todos Y este es uno de los más duros que nos ha dado Y es un golpe que tenemos que aguantar Para seguir avanzando Quiero a los perros Pero más te quiero a ti Muchas gracias a todo el mundo A todos los que habéis llegado Hasta este punto del vídeo Os lo agradezco Gracias de corazón Hasta el siguiente vídeo